Buenas, bienvenidos a todos a esta nueva charla de los valores en el deporte. Vamos a hablar sobre la superación. Como siempre, hablaremos Ander y yo y agradecer al Instituto Navarro del Deporte en estas charlas. Como siempre hablaremos al principio de lo que es el concepto neurológico, luego las conclusiones y un caso. Perspectiva neurológica de la definición de la superación. Y esto veréis que tanto Ander como yo tenemos la misma definición porque literalmente se la he copiado, me ha gustado la definición. La superación es un proceso de transformación mediante el cual una persona adopta nuevas formas de pensamiento para desarrollar nuevos comportamientos y actitudes. Yo quiero resaltar que es una transformación, es decir, un cambio. Existe un cambio a nivel neurológico, luego lo veremos, que adopta nuevas formas de pensamiento, que son algo distinto, algo nuevo, para desarrollar nuevos comportamientos y actitudes. En definitiva, estamos hablando de la plasticidad cerebral, que es la capacidad que tiene el cerebro de adaptarse a las situaciones para modificar su funcionamiento y dar respuesta al indicado, que básicamente es aprender, aprender cosas nuevas. Y desde el punto de vista neurológico, lo que voy a tratar de explicaros es cómo aprende el cerebro, dar una responsabilidad. Entonces, si nosotros tenemos en la parte de arriba un entrenamiento para perfeccionar la parte de abajo, la última imagen, una habilidad motora o una habilidad social o una habilidad cognitiva, tiene que haber una serie de cambios a nivel cerebral para que eso se lleve a cabo. Entonces, el entrenamiento lo que hace es que incrementa la señal neural en la zona del cerebro que está involucrada. De hecho, a través de una serie de mecanismos de genes en la corteza y activación de proteínas, conlleva un aumento de la plasticidad sináptica, es decir, las dentiritas y las neuronas del cerebro crecen y se comunican entre sí. Con el entrenamiento lo que hacemos es que esas nuevas conexiones que se han generado y especialmente aquellas que son útiles y eficientes, hacemos que se fijen y las que no, las desechamos. De tal modo que hay un cambio en los circuitos centrales verticales, de una reorganización en los mapas cerebrales que al final nos lleva a perfeccionar la habilidad, bien motora, cognitiva, social o lo que sea. ¿Y eso cómo lo conseguimos? Lo conseguimos con dos cosas que están muy estudiadas, que es lo que se llaman potenciación a largo plazo y depresión a largo plazo. Básicamente, la depresión a largo plazo, como veis en esta diapositiva, es que esas nuevas conexiones que se generan muchas, como veis aquí, las que no vamos a utilizar, las que no se fijan, desaparecen. Es decir, existe un crecimiento, un desarrollo de neuronas y dentritas que se conectan entre sí y solo van a permanecer aquellas que son útiles para aprender esa habilidad. De tal forma que las que hemos generado demás, que no nos van a servir, desaparecen. Y la potenciación a largo plazo es lo contrario. Es decir, neuronas que han crecido para tratar de potenciar esa nueva habilidad, se van a fijar porque son eficientes, se van a potenciar a largo plazo. Aquí trato de exponerlo a lo mejor. Si yo tengo que perfeccionar una nueva habilidad que quiere conectar este punto de aquí con este punto de aquí, pues yo tengo diferentes opciones para ir, para tratar de comunicar esos dos puntos. Una que va a permanecer fija va a ser la que sea más eficiente y mejor para nuestro desarrollo de esa habilidad y eso es lo que se va a potenciar. En amarillo más oscuro es lo que se va a potenciar. Eso es lo que se llama la depresión a largo plazo. Y aquellas otras conexiones no nos van a servir, es lo que va a conseguir lo que se llama la depresión a largo plazo. Vamos a hacer que desaparezca. De tal forma que para aprender algo nuevo tenemos que generar nuevas conexiones y de esas nuevas conexiones quedarnos solo con la que es mejor para esa habilidad. Entonces, ¿y cómo conseguimos esa potenciación a largo plazo y esa depresión a largo plazo? Fundamentalmente con cuatro cosas. Experiencia dependiente. Tenemos que atravesar esa circunstancia o tenemos que trabajar esa habilidad que queremos aprender. Tiempo dependiente. Todo esto que hemos hablado de que se generan nuevas conexiones y que desaparecen las que no son útiles, llevan tiempo. Emoción dependiente. La emoción hace que todo ese proceso sea más rápido y también todo esto tiene un condicional interés individuo dependiente. Cada uno lleva su ritmo. De tal forma que, como veis en la imagen, pues hay gente que aprende muy rápido, luego tiene una fase de meseta y luego vuelve a aprender y llega un punto en que ya aprender es muy difícil. Poneros el ejemplo de una persona que empieza a aprender a tocar piano, por ejemplo, aumenta su capacidad y llega un punto que cuando las cosas son más complicadas parece que tiene una meseta, vuelve a aprender y luego ya a partir de esta fase aprender es mucho más complicado. La operación es muy difícil. Si tú ya eres muy bueno en el piano, ser mejor es muy complicado. Pero luego hay otra gente que necesita más tiempo para eso, pero luego sigue creciendo. Necesite más tiempo, pero eso no significa que no puedo hacer. Entonces, me centro un poco en el futuro, porque es donde yo me muevo y cuáles son las claves de éxito, cuál es el papel del entrenador, que es experiencia dependiente. Es decir, tenemos que generarle al jugador experiencias reales y cuanto más reales, mejor. Por ejemplo, en el primer ejemplo de aquí, si queremos trabajar un pase, bueno, pues podemos hacer que trabaje el pase al compañero o podemos hacer que trabaje el pase al compañero, el cual tiene un compañero detrás que le va a apretar para quitarle el balón y entonces tiene que devolverle el balón al otro dono. Y este jugador se tiene que desplazar. Eso es una experiencia mucho más real. Normalmente tú en un partido no estás dándole un pase solo a tu compañero. Entonces, cuanto más reales sean las experiencias, mejor. Luego, cuanto más veces, se repitan las cosas, mejor. Porque es experiencia dependiente. Y fijaros que, por ejemplo, el Manchester United, bueno, pues hizo una valoración de jugando cuatro contra cuatro, partidos de cuatro contra cuatro, o de ocho contra ocho. Se cree que los jugadores hacen un 135% más de pases o que tratan de llegar a la puerta doscientos veces, meten un 500% más de goles. Es decir, que al final, todo da igual los goles. Lo que queremos es, repitan muchas veces la misma situación o situaciones similares donde aparezca el concepto que queremos aprender, queremos superarnos y ser mejores en eso. También es bueno generarle situaciones caóticas en el que el mecanismo de superación esté involucrado. Por ejemplo, si yo quiero generar que el jugador sea mejor o que el deportista sea mejor en la comunicación oral, por ejemplo, con sus compañeros, pues yo tendré que generar situaciones caóticas donde o se comunica o se va a ver claramente penalizado. Entonces, tienes caóticas que le hagan pasar por el concepto o la habilidad que queremos superarnos o que queremos que el jugador se supere. Y repetir el mismo concepto, pero en diferentes escenarios, manipulando el juego para generar un entorno adecuado de aprendizaje. Lo que os decía, porque, por ejemplo, si yo quiero que un jugador salte, salte más y salte de cabeza, claro, si yo le pongo, entre comillas, con el más bajo del equipo, pues se les llevará de cabeza, pero si le pongo con el más alto, pues va a tener que superarse más. Eso es a lo que me refiero con repetir el mismo concepto, pero manipulando un poco los escenarios, siempre en pro de que el deportista se supere. Entonces, muy importantísimo, experiencia de detenimiento. Y para eso es muy importante que el deportista tenga un feedback. Un feedback que cómo lo está haciendo, porque él puede pensar que esas vías que está aprendiendo nuevas, en vez de la que nosotros hemos dicho que se fija, puede estar fijando otra. Muy importante y sin darse cuenta. Es decir, si él piensa que lo está haciendo bien, tratará de fijar esa vía. Si nosotros le tenemos que dar el feedback, oye, sí, efectivamente lo está haciendo bien, oye, no, lo tienes que hacer de esta otra forma, tienes que coger tres metros para atrás para saltar más. Entonces, bueno, es muy importante, ¿no? Y ese feedback puede ser directo, oye, vamos a hacer este ejercicio y vamos a explicar el porqué, o puede ser indirecto. Luego, el entorno creado suele ser suficiente para que el jugador o el deportista aprenda el feedback. Tenemos que ser conscientes de que aprendemos de lo que hacemos, de lo que vemos y de lo que enseñamos. Porque quizás una buena estrategia es pedirle al deportista, que le enseñe a sus compañeros esa habilidad o ese concepto que estamos trabajando. Y hay que, tenemos que pensar, como el feedback es muy importante, estrategias de feedback de alto impacto. Y todos tenemos ejemplos, pues cuando hemos sido deportistas, que estamos aprendiendo, que estamos tratando de superarnos, pues de bien entrenadores o compañeros que nos han dado su feedback y nos ha impactado mucho más que a tratarnos. Luego, muy importante, que es tiempo dependiente. Tenemos que ser conscientes que el aprendizaje tiene unas curvas de aprendizaje. Cada jugador lleva su ritmo, pero como norma general hay una serie de edades. Por ejemplo, veis que las emociones, chicos de 5, 6, 7 años, no están muy bien desarrolladas. No podremos trabajar un niño de 5 o 6 años metiéndole mucha emoción. Sin embargo, en la adolescencia las emociones empiezan a crecer de forma muy rápida y quizás es una mejor estrategia fijar la emoción, enseñar con emoción para que el deportista sea capaz de fijar mejor esa vía cerebral que nosotros queremos trabajar con esta habilidad. En cambio, la física, como todos somos conscientes, se desarrolla antes que las emociones y chavales de 12, 14, 15 años tienen una preparación física mayor que su preparación emocional. Entonces, tenemos que jugar con esa habilidad y cada cabal o cada deportista lleva su ritmo, pero sin ninguna duda esto a nivel poblacional es así. Entonces, muy importante, que es tiempo dependiente y que es emoción dependiente. Es decir, los jugadores y las personas, cuando nos enfrentamos a las situaciones con emociones, prestamos más atención y se fijan más las cosas. Entonces, hay un ciclo de emociones, de los aprendizajes ponen mediante emociones en la que primero el deportista o el deportista lo que hace es investigar y tratar de anticipar, tiene curiosidad, determinación, cómo funciona esto, por qué esto es así. Luego, cuando se produce la estimulación, pues a veces empiezan las sorpresas, la confusión, el miedo, pues yo no sé si voy a ser capaz de hacer esto, no sé si voy a aprender esto, yo es imposible que, vamos a poner, que dé un pase largo de 40 metros, yo a mí esto no me sale, ¿por qué esto es importante si yo nunca lo he hecho? Empiezan a criticar, empiezan a autocriticarse e incluso a limitarse en ese aprendizaje. Entonces, aparecen las emociones negativas de miedo, de desengaño consigo mismo, de frustración, porque cómo puedo hacer yo para que esto sea mejor, si no me sale, ¿a qué lo voy a intentar si nunca lo voy a conseguir aprender? Hasta que luego llega un punto en que ese avance de practicarlo, eso se aprende, ese mecanismo se aprende, se integra, y entonces ya no solo es, como ya lo he tenido aprendido, es cómo puedo potenciar esto y utilizarlo mejor, cómo puedo utilizarlo en otras situaciones, etcétera, ¿no? Entonces, estos aprendizajes con la emoción, pues la sorpresa, el miedo, la frustración, la anticipación, y finalmente la confianza, todas estas emociones son necesarias en el aprendizaje. Unas las tienen más marcadas unas fases que otras, pero ocurren y son necesarias. Son muy importantes para la fijación, especialmente cuando se llega a la parte final, que es la que activa el sistema de recompensa. Es decir, por un lado, la emoción fija ese circuito y el sistema de recompensa de yo haber aprendido esta nueva habilidad hace que yo obtenga la recompensa que incluso me incentiva y me anima a seguir aprendiendo de esta habilidad. Por lo cual, no solo nos permite estar en el cerebro de esta habilidad, sino que además nos predispone a seguir aprendiendo y a seguir superando. Es muy importante esto a largo plazo. Y mi opinión personal es que es muy importante tratar de identificarle a los chavales estas cuatro fases a los deportistas para que lo aprendan. Por ejemplo, cuando me dice un jugador, es que si yo no sé golpear al balón, voy a hacer un pase de potencia antes de 40 metros. Bueno, vamos a aprender a golpear al balón. Normal, que tengas miedo porque lo has intentado cuatro veces y no te ha salido, no pasa nada. Vamos a fijar entrenamientos específicos para esto. Es importante hacerles ver estas fases, no decirles que estamos en la fase de aprendizaje mediante emociones. No, creo. Y que nosotros ser conscientes y ponérselo de manito. Y luego, tener en cuenta que cada individuo es diferente. Y que, primero, porque no ha pasado por las mismas experiencias que otros, por eso es un cerebro distinto. Segundo, porque la maduración en estas edades de chavales que estamos manejando llevan unos ritmos distintos. Y todos tendréis la experiencia, o por lo menos, yo lo veo habitual y por lo tanto, esta presentación se me puso muy de manifiesto, que tú explicas un ejercicio y siempre hay cuatro o cinco que los ves con dudas, que no te han entrado bien, que no lo han comprendido bien. Sean siempre los mismos cuatro o los mismos cinco. Porque cada individuo es distinto y eso no significa que sean ni mejores ni peores, que no lo vayan a aprender. Al contrario, igual lo aprenden mucho mejor. Simplemente su experiencia, su capacidad de reacción, su atención, su distracción, pues es distinta. Tener en cuenta que cuando a un chaval, a los chavales les damos una herramienta que sea fija, pues hay chavales que la van a utilizar de una forma, otros la utilizarán de otro y otras la utilizarán de otro. Entonces, tenemos que ser conscientes que eso lo vamos a tener. Y en cierto sentido podríamos decir que estamos limitados por nuestro propio cerebro en la base del aprendizaje. Una limitación que es tanto cualitativa como cuantitativa. Es decir, hay cerebros que están mucho más dispuestos a aprender y luego todo esto se tiene que compaginar, entre comillas, con el talento deportivo. O deportivo porque estamos hablando del deporte. Pero yo en mi caso, que no tengo ninguna capacidad para la música, pues por mucho que yo me ponga a aprender la música, estaré limitado. Tengo otras capacidades, cada individuo tiene sus capacidades. Esto lo tenemos que tener muy en cuenta a la hora de la superación. Y a veces la superación de un individuo que el rendimiento es menor es mucho más importante de que la superación de otro individuo cuyo rendimiento es mayor. Porque por eso que ha necesitado ese primer individuo cuyo rendimiento es menor es mucho mayor, pero ha conseguido superarse. O sea, que la superación no significa llegar a ser el mejor. La superación significa aprender, como decíamos antes, hacer cosas nuevas, diferentes en base a la situación. Y con esto le dejo a Ander que continúe con su valoración. Vale, muchas gracias Manu. Buenas tardes a todas y a todos. Y bueno, este mes, la superación personal, como ya sabéis, desde la perspectiva pedagógica, es lo que el área que me encargo yo. Bueno, la definición que ha comentado Manu, desde esta perspectiva del ámbito de la educación, el objetivo de este proceso de transformación, se orienta hacia la promoción del afán de rendimiento a través de la actividad deportiva. Dejando a un lado la comparación de rendimientos focalizada hacia la imposición o triunfo sobre compañeros, compañeras o personas adversarias. Y este aspecto, esta apreciación es clave, sobre todo desde la perspectiva pedagógica, ya que plantea como objetivo de toda competición, en este caso deportiva, desde la perspectiva educativa, una orientación clara hacia el desarrollo personal en el ámbito deportivo. El clima, si pasamos por favor a la siguiente diapositiva, el clima, muchas gracias, el clima en el que se desarrolla este recorrido deportivo de cada persona que se dedica a este ámbito, la comparación de los rendimientos, como se puede ver en el esquema, se orienta a la superación. Por un lado puede ser personal o por otra, en comparación al adversario o la adversaria. Esta primera, la superación personal, que es en la que nos vamos a centrar en esta exposición, orienta su actuación de acuerdo a parámetros personales, al progreso, a un proceso de aprendizaje. Sin embargo, la superación hacia el adversario o la adversaria, implica que el éxito se va a medir comparándose con otras personas, con el objetivo claro de alimentar nuestro ego, estimulando esta simple superación a la otra persona. Por tanto, la orientación de meta hacia la tarea debería suponer la clave en la competición. La superación personal está directamente relacionada con dos constructos, a los que me voy a centrar en esta parte de la presentación. Por un lado, la motivación personal y por otro, la actitud. Ya que sin estos pensamientos que te ayudan a motivarte, que están directamente relacionados con la actitud que cada persona tiene, pues no se tiene el enfoque intelectual que hace falta, que es necesario para alcanzar el lugar, los pensamientos, el optimismo necesario para llegar a esta meta que implica la superación personal. En cuanto a la motivación, como todos sabemos, es esa necesidad o ese deseo que hace que activemos todos nuestros mecanismos para conseguir un objetivo y que dirige todas nuestras conductas, etc. Este proceso de motivación está constituido por todos los factores capaces de provocar, mantener y dirigir la conducta hacia un objetivo claro. En este esquema que aparece en la depositiva, se ve como que esta motivación, que es algo que nos hace activar la energía, que también ese algo hace que esta energía se mantenga durante un tiempo determinado, suficiente como para conseguir ese objetivo que teníamos planteados desde el inicio del proceso. Tipos de motivación. Los tipos más importantes o más conocidos son la motivación intrínseca y extrínseca. La intrínseca, como bien indica su nombre, viene del interior, hace referencia a esa motivación que nos lleva a superarnos personalmente, el desarrollo personal, a la superación personal, es una motivación que viene del interior. En el esquema este que he incluido en esta diapositiva, aparecen distintas características, pues como que, por ejemplo, que nace el interior, como ya he dicho, que es un deseo de superación personal, que implica unas ganas de crecer y de aprender innatas, y que, digamos, el feedback o el premio, la recompensa directa que tenemos mediante este tipo de motivación, es una satisfacción personal de hacer las cosas bien. Por otro lado, está la motivación extrínseca, extrínseca del exterior. Y es que va a haber motivación, pero va a estar orientada o que va a venir dada por estímulos que están fuera de la persona que hace la actividad. Implica un deseo de conseguir una recompensa externa, conseguir cierta promoción, ser reconocidos, ser reconocidas en el contexto, en este caso en el contexto deportivo, en el que estemos. Y, como veis, hay una diferencia clara entre la intrínseca y la extrínseca. Después, hay otros tipos de motivación, como, por ejemplo, la positiva, que hace referencia a esa... cuando la persona inicia o mantiene una conducta, gracias a que esa conducta conlleva una recompensa positiva, ya sea externa o interna. Y, por otro lado, está la negativa, y es que la persona inicia o mantiene una conducta, pero con el objetivo de evitar algo desagradable, que puede ser tanto algo externo, como, por ejemplo, un castigo. Yo mantengo cierta conducta para evitar que me castiguen con algo que me gusta. Pero también puede ser una consecuencia interna, como, por ejemplo, yo desarrollo una conducta porque quiero evitar una sensación de frustración o de fracaso que es personal, ¿no? Interno. Por otro lado, también está el tipo de motivación básico, básica, perdón, que se basa en los intereses de la persona por los resultados deportivos, en su rendimiento personal. Por otro lado, la cotidiana, que esta es más concreta en la actividad diaria, es como más a corto plazo. Y, por otro lado, como ya he comentado antes, como principales áreas de desarrollo de la superación, ¿no? Que estaba la centrada en el ego o la centrada en la tarea. La centrada en el ego implica la compartida con otras personas, en este caso, en el contexto deportivo. Y, por otro lado, la motivación central en la tarea, lo que motiva al deportista o la deportista es superarse a sí mismo, a sí misma, mejorar esas marcas personales, ¿no? Y, bueno, en cuanto a la actitud, que es otro bloque que está directamente relacionado con el valor de la superación personal, la actitud hace referencia a un conjunto de creencias, sentimientos y tendencias que predisponen a actuar de una forma concreta a las personas, ¿no? Y como, bueno, como todos sabremos y todas sabemos, una buena actitud lo marca a todos. Mejora en muchos ámbitos, como puede ser la autoestima, las conductas en general, y todo ello va a favor de lograr esa superación personal que pretendemos conseguir, ¿no? Como sugerencias prácticas para conseguir esta actitud necesaria, se recomienda identificar el poder de una actitud positiva, ¿no? Ya que esta actitud no depende tanto de quién eres o de lo que tienes, sino de lo que pienses. Por otro lado, vigilar la presencia de la negatividad. Investigando y preparando esta exposición me ha llamado mucho la atención un dato de que dice lo siguiente y es que, por ejemplo, cuando nos sentamos a ver el telediario, 90% de noticias que nos llegan en el momento ese que estamos viendo el telediario son noticias negativas. Es triste, pero es así. 10% pues más relajadas, en tono humorístico, etc. Luego también, cuando hacemos uso en las redes sociales, muchas veces se recuerdan aniversarios de desastres, de catástrofes, que es necesario, por supuesto, pero bueno, estos mensajes negativos hay que controlarlos, ya que un estudio que he consultado dice que recibir continuamente este tipo de mensajes genera un diálogo interno en las personas, nosotros y nosotras, de hasta un 80% negativo. Es una perspectiva negativa, ¿no? También como sugerencia asumir la responsabilidad de nuestra actitud, ya que nosotros y nosotras somos las personas responsables de nuestra propia actitud. Identificar pensamientos negativos comunes para suprimirlos y dejar de hablar tanto en negativo y darle la vuelta y intentar potenciar ese optimismo y esa positividad, ¿no? En cuanto a la actitud, bueno, he encontrado una escala que es muy interesante, que es muy fácil poniendo el título en Google, escala de actitudes hacia la actividad física del deporte, es una escala muy cortita con pocos ítems que es muy práctica y que para medir qué tipo de actitud tienen las personas con respecto a la tarea deportiva que llevan a cabo, etc., pues es muy interesante y muy fácil de aplicar. Es una escala que está compuesta por estos ítems que se valoran de 1 a 7, donde el 1 es totalmente en desacuerdo y el 7 totalmente de acuerdo. Y como veis, todos estos ítems se dividen en dos grandes bloques, unos, como veis las frases al final, ponen IP y otros AP. IP significa importancia percibida, es lo que a la persona le parece importante, pues a mí me parece importante hacer deporte, a mí me parece importante lo que fuera. Y por otro lado, el AP significa actividad práctica, que es lo que a mí me parece importante yo practicar el deporte. Una cosa es como la creencia y otra cosa es la conducta y la verdad que es muy interesante y muy fácil de aplicar. En cuanto a aspectos generales a tener en cuenta relacionados con la superación personal, un pequeño resumen de distintos procesos, procedimientos, el primero de ellos es la resiliencia, que como supongo que ya os sonará, esto implica la capacidad que tenemos las personas para superar circunstancias traumáticas. Este valor nos hace capaces de salir adelante y sobreponernos de manera adecuada habiendo además en este proceso ganado un aprendizaje que es muy beneficioso para las personas que sufren un proceso en el que ponen en práctica la resiliencia. Vías de desarrollo o cómo potenciar esta resiliencia. Es muy importante ser conscientes de los límites y las potencialidades de cada persona. Ser conscientes de hasta qué punto somos capaces de llegar. La creatividad fundamental, pensar distintas opciones, valorar. Confianza en las propias capacidades. Hay que ser conscientes de nuestras capacidades, ponernos los límites, pero también confiar en estas capacidades para llegar a esos límites que nos sacamos. lo óptimo es, ya sé que es complicado, pero estas dificultades que se nos presentan en todo tipo de procesos consideramos una oportunidad para el aprendizaje. Desarrollar una conciencia plena de todo el proceso, el optimismo fundamental, la regulación emocional que después en unas diapositivas después voy a hacer referencias específicas a este apartado, la flexibilidad mental de poder adaptarnos y crecer, constancia y por último el apoyo social, ayudarnos entre nosotros y nosotras. En cuanto al estoicismo, es un concepto que se parece bastante a la resiliencia, pero es más como una demostración de nuestras capacidades y virtudes para salir adelante, a pesar de que las circunstancias parezcan adversas o se presenta alguna dificultad. Una persona que, una persona estoica o con un gran nivel de estoicismo, no se genera problemas añadidos cuando surgen dificultades. Simplemente acepta lo que hay, lo toma como una experiencia, un proceso de aprendizaje y se pone a ello. Un ejemplo, un deportista que, por ejemplo, una competición en la que analiza a sus contrincantes y se da cuenta de que tiene un nivel o que están mejor preparados, que tiene un nivel superior, pero sin embargo no siente miedo en competir contra ellos porque confía plenamente en sus capacidades. Y no cede ante esa ansiedad que le puede generar esa situación. Otro aspecto importante relacionado con la superación personal es la proyección. Es donde nos queremos ver. Lo que he podido encontrar con respecto a este proceso es que en atletas de alto rendimiento se suele hacer bastante y consiste básicamente en tomarnos un momento, 10-15 minutos al día, un lugar tranquilo, que no tenga interrupciones, estemos cómodos, cómodas, cermos los ojos y nos visualicemos logrando nuestras metas. En esa visualización que hagamos tenemos que ver todo el proceso desde que comenzamos lo que nos proponemos hasta el momento en el que lo conseguimos. Esta visualización ayudará a sentirnos más cómodos y más cómodas durante el camino que vayamos a recorrer para alcanzar esta meta. Este es uno de los consejos de superación personal que no necesitas nada, es uno de los más fáciles, sencillos de aplicar. Es importante clarificar los objetivos. Cuanto más y mejor informados y informadas estemos acerca de lo que pretendemos lograr, más probabilidades tendremos de hacerlo y de conseguirlo con éxito. Mejor sepamos todas las variables que puedan influir en ese proceso mejor. Y aquí un análisis GAP es muy recomendable que es muy parecido al anterior es visualizarte en dónde queremos estar, en ese estado objetivo, ser consciente de cuál es el estado actual, dónde estamos ahora y ver como veis en esta pequeña imagen que he incluido aquí, ver en ese hueco qué es lo que falta que es qué diferencias hay entre dónde estás ahora y dónde quieres estar y ponerte ahí o ponerte a hacer una lista directamente de las cosas que tienes que conseguir para conseguir a dónde quieres estar. La constancia que antes ha hecho referencia a este valor es fundamental para lograr superarse como persona, es necesario hacer cambios verdaderos pero sobre todo sostenidos y que sean prácticos en la vida diaria, en este caso en el contexto deportivo. Y es desde esta misma practicidad donde se pueden comenzar con la superación personal realizando actividades concretas que pueden ser sencillas del día a día pero que tengan un impacto directo en este proceso. Y es que aunque las actividades parecgan muy sencillas que sean muy cotidianas del día a día, realizarlas de manera constante es lo que les va a dar ese valor, esa importancia para para que se conviertan en un verdadero agente de cambio y que aporten en este proceso para la superación personal. En cuanto a la progresión es muy importante que progresemos y bueno, este esquema se ve claramente el concepto de zona de confort que nos sonará a todos y a todas y es que las personas somos seres de los seres humanos, las personas somos de costumbres y dentro de nuestra zona de confort tenemos una vida rutinaria, estamos cómodos, estamos cómodas y cuesta mucho salir de ahí. Nos damos cuenta de que hay otras cosas que igual nos gustaría practicar pero bueno, pues al final lo que hacemos es postergar nuestra superación personal y por tanto pues un poco nuestro éxito personal. Entonces, en este esquema se ven las cuatro áreas principales en las que nosotros y nosotros estaríamos la mayoría en la zona de confort el siguiente paso a dar para conseguir ese desarrollo esa superación personal sería la zona de miedo que implica una falta de confianza en nosotros mismos en nuestras mismas muchas dudas muchas excusas muchos como todo todo aspectos que van a poner van a aparecer y que nos van a echar como hacia atrás, ¿no? Una vez que pasamos esta zona vamos a pasar a la zona de aprendizaje que implica una adquisición de nuevas habilidades extender la zona de confort lidiar con los desafíos con los problemas que puedan surgir y por último la zona de crecimiento la superación personal que en esta ya lo que estaremos haciendo es concretar los propósitos vivir esos sueños que teníamos cuando estábamos en la zona de confort y concretar por supuesto siempre nuevos objetivos sí que es verdad que esto de la zona de confort es un concepto un poco peligroso porque está muy extendida la idea de sal de tu zona de confort sal de tu zona de confort bueno yo creo que hay que contextualizar mucho cada persona dónde está qué tiene qué no tiene y ver un poco hasta qué punto no es tan fácil por supuesto que no es fácil salir de la zona de confort y tampoco es tan tan seguro que todos y todas creo yo debamos salir de esta zona de confort después la gestión emocional la inteligencia emocional que seamos conscientes de nuestras emociones facilita el contacto con nosotros y nosotras mismos y mismas el autoconocimiento de nuestras diferentes formas de sentir de reaccionar y de actuar y todo ello por supuesto nos va a facilitar mucho llegar a nuestro objetivo de superación personal la inteligencia emocional nos permite manejar nuestras emociones ajustarlas equilibrarlas armonizarlas para responder adecuadamente en cada situación que nos pueda surgir en cualquier momento por tanto teniendo en cuenta todas estas variables se supone que ya deberíamos estar preparados y preparadas para diseñar nuestro plan de superación personal es un poco estas dos diapositivas se orientan hacia convertir este proceso en algo palpable en algo que se puede dividir en fases en etapas etcétera pero esto es muy abierto muy flexible y al final cada persona tiene que determinar un poco cómo definir este proceso pero bueno lo que primero nos podríamos plantear es definir el propósito el objetivo que queremos conseguir en este proceso de superación identificar las necesidades de desarrollo que tenemos y por supuesto analizar estas necesidades que oportunidades implican concretar el plan de acción qué tareas o qué acciones qué dinámicas qué vamos a hacer para conseguir este objetivo emprender el desarrollo registrar los logros por supuesto y ser conscientes de ellos y por último lo idóneo sería porque ya sabes que toda intervención toda apuesta en marcha toda cosa práctica que se lleva a cabo debería ser evaluada pues evaluar ese proceso para identificar mejoras principalmente para identificar pues vías de mejora aquí incluye una tabla que como os he dicho pues puede servir para este plan de superación del desarrollo personal ¿no? para tratar los objetivos qué acciones que vamos a hacer qué recursos necesitamos para esas acciones qué indicadores vamos a definir para que nos digan en qué momento lo hemos conseguido o no fecha plazo la temporalización y por último como los recursos humanos ¿no? las personas implicadas en este proceso y bueno para empezar con las conclusiones he querido coger un fragmento de una película de Will Smith que creo que es un momento idóneo para ver algo de este actor que es una película en busca de la felicidad y bueno tiene una escena que es muy que se motiva mucho y nos anima muchísimo a la superación a ponerse en marcha ¿no? de este proceso de superación personal y bueno vamos a verlo y a ver qué os parece ¿no? Gracias. 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 Para seguir con las conclusiones, bueno, el objetivo de la competición, en este caso la competición deportiva, deberíamos orientarla no tanto hacia la comparación entre deportistas ni a la superación continua, la necesidad esta de superar a la persona adversaria. Lo importante es que la comparación sea con el rendimiento previo que tengamos cada persona y que eso sea fuente de motivación para seguir esforzándose, para seguir superándose, para seguir evolucionando. Es que competir es bueno siempre que entienda que con quien compito es conmigo mismo, ¿no? Conmigo misma no me comparo con los demás y las demás, me comparo conmigo y fruto de esa comparación valoro mi progreso, mi crecimiento y mi proceso de superación personal. Y bueno, para terminar con las conclusiones, la última diapositiva es buscando, preparando un poco esta presentación, me ha animado mucho la atención, la cantidad de imágenes con mensajes motivadores que hay relacionados, motivantes, con la superación personal, esto tan conocido de Mr. Wonderful y así. Y claro, he empezado a tirar un poco del hilo y he encontrado que hay muchísima literatura que habla de los riesgos de este tipo de estos mensajes, ¿no? Que utilizamos y que están súper extendidos. Porque estos mensajes marcan un nivel de felicidad, un nivel de progreso, un nivel de superación como idílico y que claro, las personas nos sentimos presionadas a tener, ¿no? Y que puede llegar a ser algo inalcanzable. Entonces, esta discrepancia entre la persona y la sociedad o lo que se pide en la sociedad o pues que puede crear mucha, lo que he estado leyendo es que puede crear mucha percepción de fracaso y que puede desencadenar emociones negativas, ¿no? Incluso este tipo de mensajes inhiben la expresión de algunas emociones, como la tristeza es otra emoción cualquiera que puedo sentir yo y que es totalmente... O sea, se debe permitir sentir esa tristeza. O sea, son unos mensajes que añaden presión, incrementan la culpa... Bueno, esto es un poco un apunte que quería hacer que me ha llamado la atención buscando imágenes para decorar un poco la presentación y que yo creo que este tipo de mensajes vamos a tomarlos un poco con cautela. Y nada, pues ahora Manu... Te paso... Gracias, Ander. Y bueno, para terminar, queríamos poner un caso práctico y yo he querido traerlo justo de lo que os comentaba antes, de la fase donde, digamos, el deportista ya tiene un conocimiento básico, ha ido aprendiendo más y está en esta fase en la que ya es complicado operarse en esa habilidad, ¿no? Y entonces, bueno, lo que creo es que el contexto genera restricciones en el deportivo, es decir, hay unas reglas de juego, está el juego limpio que ya comentamos en uno de los valores, el terreno tiene unas dimensiones, el ambiente que hay, etc. Y entonces, como entrenadores, lo que he visto es que hay gente que dice que si empezamos a entrenar de una forma diferente, damos oportunidades a que otro tipo de habilidades surjan y nos ayuden a complementar al deportista, ¿no? Y de hecho, bueno, pues el entrenador del Chelsea dice que en los entrenamientos trata de ponerle tan complicado al deportista la situación para que luego cuando se enfrente en el partido o en la competición esté relajado simplemente por el contraste que hay entre lo que ha entrenado y el partido, ¿no? Si yo entreno con unas restricciones tan, tan, tan severas y luego me voy a encontrar con que no tengo esas restricciones tan severas y he aprendido a manejarme y me he superado con esas restricciones, pues luego a la hora de la competición pues tendré más herramientas para poder afrontar la competición. Y, bueno, os traigo dos, traigo dos vídeos de entrenamientos de chavales que yo hago. Y entonces, bueno, yo como ya os he dicho entreno en fútbol, y aquí, por ejemplo, es jugar con una pelota de tenis. Es una cosa muy sencilla, ¿eh? Pero veis que hacen los mismos movimientos que en el fútbol normal, tienen que coordinar mucho más. Claro, y si tú eres capaz de golpear una pelota de tenis, pues luego cuando salga un balón normal, pues digamos que esa curva de aprendizaje estamos perfeccionándola. Se están superando a nivel de un punto que ya es difícil superar en esa habilidad, ¿no? Y os traigo este otro vídeo en el que hay tres jugadores que están mermados. Pues uno no escucha, luego hay otro que tiene unas gafas de ver que están limitadas por los laterales, de tal forma que no pueden ver por el centro. Y hay otro que tiene un agarre en ambas manos para que no pueda mover el tronco, o sea, no pueda utilizar el movimiento de los brazos y tenga que echar mucho más rápido, tenga que aprender a ser mucho más rápido con su cuerpo. Entonces, evidentemente, tenemos que identificar qué jugadores nos interesan para cada... Desde aquí, ahora que tiene el balón, que es que tiene unas gafas, entonces tiene que levantar más la cabeza, a este hay que hablarle con los movimientos porque no escucha. En definitiva, es buscar estrategias para que se superen, para que esa habilidad sea superada en un punto en el que ya es una habilidad muy óptima, ¿no? Y ya, claro, las formas de aprendizaje tienen que ser distintas y tenemos que tratar de potenciarlo. Y yo creo que esto ya, con esto terminamos, esperamos que os haya gustado y, bueno, pues cualquier cosa estamos en contacto y lo que necesitéis. Un saludo y gracias. Gracias.